El alcalde de CEGIN, José Soria, ha comparecido en rueda de prensa junto al concejal de Empresas y Promoción Económica, Francisco Abril, y el concejal de Orbas y Servicios, Juan Antonio Chico, para hablar de los proyectos empresariales en los que se está trabajando para la creación de empleo en la localidad. Instalar esta industria de golosinas con los trámites oportunos que se están realizando y que se ponga en marcha de manera inmediata. Desde el mes de junio se ha venido trabajando incesantemente con la empresa. No hemos tenido hasta ahora ningún tipo de problema. Todo han sido, y lo digo con mucha claridad, ventajas por parte de esta administración para que se instale esa empresa en CEGIN. Esta empresa, el cálculo de ella y los documentos que están aquí en mi mano y presentados el día 29 de junio, ellos hacen un cálculo de entre 35, 40, 45 personas inicialmente en el primer año de creación de puestos de trabajo, en la Carrasquilla, en Cañada de Canara, en el Rollo Hurtado, en el Chaparral, en el Campillo. Pero, prácticamente según los estudios realizados, la explotación más importante de hierro, como decía, en la especie de magnetita de Europa, según sus estudios probablemente esté aquí en CEGIN. Entienden que hay unos 100 millones de toneladas de hierro en magnetita. Lo que ellos piensan, esto es a medio, largo plazo, pienso, es la explotación de esas mines. Por eso el interés de que yo hablara con el presidente de la comunidad de este tema, la empresa piensa que podría extraer unas 100.000 toneladas mensuales. 100.000 toneladas mensuales es que tenemos prácticamente un millón de toneladas al año de extracción, o 1.200.000, serían muchísimos, muchísimos años de trabajo para la zona en este sector. Debido al éxito del plan de apoyo a la implantación de empresas en el municipio, el cual ha propiciado la venta y alquiler de varias parcelas en el polígono industrial del agua salada, además del interés generado en un gran número de empresas, este se verá ampliado durante seis meses más. Ante la oferta que se está haciendo de terreno en el agua salada, concretamente en la última quincena, en el último mes aproximadamente, se han vendido ya tres parcelas más. Una de 1.189 metros, otra de 845 y otra de 845. Y tenemos en trámite otras tres o cuatro en conversaciones para tratar de llevarlas a cabo. Estas tres ya son definitivas, concretamente, pues me parece que mañana por la mañana dos de ellas firmo en notaría la escritura. Hay una empresa concretamente del grupo SACIR, interesada, y estamos en conversaciones con ellos desde hace seis meses en la instalación de un depósito, almacenaje, aproximadamente cuatro hectáreas, dedicado a el almacenamiento de astillas. Hablamos de la astilla de los montes, talas de los montes de cejín y de los que no son de cejín, una generación de astillas para su posterior traslado a plantas de biomás. Por otro lado, tanto Abril como Soria han insistido en que no se pretenden dar falsas expectativas y que si en algún momento hay ofertas de empleo para estas empresas, se dará a conocer a través de los medios locales.